En nombre de la Comisión Pedagógica, le damos las gracias a la Federación de Medellín, a la Comisión Pedagógica, por todo el apoyo que le gustó a la Comisión Pedagógica para este evento, especialmente a Martina, a Eduardo, a Iván, que siempre pusieron sus sueños, a todos los personales de la Comisión Pedagógica que nos ayudaron, nos sentimos como en casa. Esperamos que cuando ustedes lleguen a nuestros territorios, a mí les podamos brindar ese cariño y ese carisma de ponerse a ustedes los apoyeros. Nosotros como Comisión Pedagógica hemos desarrollado siempre un programa de fortalecimiento de la organización comunal. Nosotros como Comisión Pedagógica llegamos a los territorios de ustedes, siempre con las mejores propuestas, las mejores beneficios de que la acción comunal siga creciendo y su fortalecimiento. Siempre le damos mil y mil gracias por ese apoyo que le damos. Gracias. 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 Gracias.